Una de las cosas que más me ha sorprendido estos días es la capacidad del ser humano de adaptarse a las nuevas circunstancias. Amigos nos escriben todos los días preguntando recetas para hacer en casa, en familia, y personas que no hacían ni siquiera huevo, han hecho postres, platos de sal, se han atrevido a realizar sus actividades con la familia en la cocina. Mrs. Beaton era el siglo pasado una inglesa que escribía libros sobre herencia del hogar, unos libros grandototes en Inglaterra, y una de esas recetas del libro de Mrs. Beaton se llama Panes al Minuto. ¿Quién no le encantaría sentir el olor a pan caliente en la casa? Hoy lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es que los ingredientes secos en un bowl los revolvemos con un tenedorcito o con una batidora manual de estas. Luego de esto vamos a escoger un bowl, una coca o lo que quieras más grande, y vamos a echar las harinas. El ideal no es revolverlo mucho ni con la mano, sino que tocar lo menos posible los ingredientes para que el pan no se caliente mucho. Este pan no lleva levadura, sino polvo de hornear. Eso es lo fácil, que el polvo de hornear se consigue en cualquier parte. Este pan no es levadura ni seca, ni fresca, lleva crema de leche, mantequilla, y vamos a tratar de revolverlo hasta lograr una masa que ella se homogenice y se vuelva blanda para manejarla. Le vamos a hacer así con este... Le vamos a dar este punto con este batidor manual y lo vamos a empezar a recoger de manera... Después de limpiar muy bien el batidor, puede ser con una superficie metálica, un cuchillo, un teledón, lo que tengan, vamos a limpiar bien el bowl, de manera de darle una consistencia a la masa húmeda sin tratar de... Lo importante es no tocarla mucho, porque se calienta, desarrolla gluten y van a ver la textura que necesitamos. Luego la tiramos en el mesón, porque en el mesón la vamos a poder manejar mucho más fácil. Y podemos usar algo metálico, miren, hacemos así para no amasarla, sino que la vamos poniendo como en capitas hasta que ella alcance la textura que deseamos, que es una textura blanda. El punto final, antes de estirarlo, es un punto como mantequilludo, miren que tengo las manos brillantes y el mesón está un poco... Miren que está engrasado, entonces lo que vamos a hacer es echarle harina, porque estos pancitos se hacen con un rodillito, miren, de manera que lo podamos estirar y que se vuelva una masa un poco más seca y ya lo vamos a estirar. Enharinamos muy bien la superficie y cogemos un rodillo. El rodillo puede ser cualquier cosa redonda, los que no tengan rodillo, puede ser una tubería de plástico, una botella de vidrio de vino, defendámonos con lo que tengamos en casa, que tenemos que volvernos muy recursivos. Entonces vamos a empezar a estirar la masa. No hay que hacerle mucho estiramiento, porque estos pancitos son un poco gruesos. Vamos a escoger cualquier superficie que tengamos, puede ser un vaso del tamaño que queramos hacer nuestros pancitos de un minuto. Y le vamos a hacer los redondeles para pasarlos a nuestro molde y poderlos hornear. Ellos se van a subir un poco porque tienen polvo de hornear. Con un tenedor, chuzamos las superficies de cada pancito, apenas los tenemos armados, para luego llevarlos al horno. Están listos, y vamos a oler a rico pan. Lo metemos en el horno a 350 grados de aire o 180 grados de centígrados. Y hasta que estén doraditos un poquitico por encima porque ellos quedan blancos. Están listos, duele delicioso. Miren la textura, es un poco doradita en el fondo, son arrugaditos y ya los podemos sacar. Están calienticos, sirven para acompañar platos fuertes, se pueden comer con mermelada, con quesos, con lo que tengan simplemente ese olor. Es un olor de antaño, de recuerdo del pasado. Quedaron deliciosos.